Hola, mi nombre es Claudio Talavera Bayón, soy un artista visual y muralista de Perú, basado en San Francisco. Lo que me inspiró a hacer este trabajo fue como mi grande, cuando recién vine a San Francisco, no tenía que pintar, cuando vivía en el Perú pintaba campesinos, pintaba pescadores de pequeños pueblos, pescadores artesanales, y cuando llegué acá no había pescadores artesanales, no había campesinos en las calles, y comencé a buscar inspiración en el barrio de la Misión, donde vivo, y me di cuenta que ahí están los hijos de los campesinos que yo pintaba en Perú, los nietos de los pescadores que estaba pintando en Perú, existen acá en la Misión, y están acá luchando por sus derechos, luchando por su futuro y de su familia, y también luchando por la discriminación y la parte legal. Entonces decidí hacer una serie de pinturas acerca de los migrantes en la Misión, el barrio en el que vivo. Al poco tiempo de esto, cuando estaba trabajando, vi un documental acerca de las patronas, un grupo de mujeres que les dan de comer a los inmigrantes que viajan en el tren La Bestia. Quedé muy conmovido al ver este documental, y automáticamente viajé a México para conocer en persona a estas señoras, y trabajar un poco como voluntario en su refugio. Estuve ahí por dos semanas, trabajando, ayudando a comer a los inmigrantes que venían en el tren La Bestia. Luego, al poco tiempo de esto, me entero por las noticias que había en las caravanas de inmigrantes que venían a Estados Unidos. Entonces viajé hacia México con la idea de ayudar a estas caravanas, y conseguí trabajo como voluntario en uno de los refugios. Ahí conocí muchos migrantes y muchas historias que son sumamente fuertes, con lo cual yo sentía mucha empatía, puesto que soy inmigrante también, y sé lo difícil que es emigrar a un país, salvo que ellos están escapando de un país buscando asilo. Es diferente, porque ellos escapan de la violencia y están amenazados, muchos de ellos están amenazados de muerte. Así es que comencé a hacer este trabajo para crear conciencia un poco de lo que sucede en la frontera, de lo que está sucediendo con los inmigrantes. Para mí es un gran honor, después de cinco años de haber llegado a San Francisco, exponer en un lugar como es California Institute of Interest Studies, y compartir mi exposición con Hostile Terrain 94, es una muestra en la que siento que se compatibilizan dos situaciones muy fuertes. En una son las etiquetas de las personas fallecidas que se encontraron en la frontera, en la otra esas etiquetas cobran, tienen una cara, tienen un nombre, son estas personas, que estas personas luchan por sus sueños, y luchan por los sueños de su familia, arriesgando su vida y caminando día tras día por un futuro mejor para su familia. Y eso se tiene que respetar muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!